¡Va Luz! Y pronto ya comenzamos La tecnología nos gana Siempre buscando señales Con más esfuerzo que hagas El baño vas a encontrar Se ha venido con un alta mía Hasta cuando tengo que pitear ¡Va a comenzar! ¡Qué lindo día yo te quiero juntos para siempre! ¡Pero apague el celular! ¡Ya va a comenzar! Una mirada con mucha certeza Y traigo risa en mi mochila ¡Va a ser y vea la locura! ¡Ya va a comenzar! ¡Ocharme lo que vuelve en mi cabeza! ¡Solete toda luz de presentar! ¡Hoy buenas noches carnaval! ¡Ya va a comenzar! Una mirada con mucha certeza Y traigo risa en mi mochila ¡Va a ser y vea la locura! ¡Ya va a comenzar! ¡Ocharme lo que vuelve en mi cabeza! ¡Solete toda luz de presentar! ¡Hoy buenas noches carnaval! ¡Carnal! 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 ¡No puede ser! ¡Ya no aguanto más! Ay, pero ¿qué te pasa? Mi cabeza vuela. Un mejor dicho. Vuelan en mi cabeza. Ay, vos estás enamorada. Sí, sí, amor, amor. Tengo piojos. ¿Eh? Piojos. ¿Y qué es eso? Ay, vení que te explico. Vení, mi amor. La brisa tiene piojos. ¿Nobios? ¡Ah! Y con que son varios, ¿eh? Mirá vos, la juventudora. ¡Piojo, muchacha! ¡Piojo! ¿Qué querés que te lo deleté? P-R-N-A. ¡Ah! ¡Piojo! ¡Ah! 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 ¡Correte, porque te piso! Con que completita saliste, ¿eh? No solo que estás enamorada, que también tenés piojos. Yo también tengo. Yo también tengo. Yo también tengo. Yo también tengo. Ay, pero qué grupo tan enamoradizo. Yo también tengo. ¿Me sospe? ¿Qué tenés? ¿De qué? ¿Que qué tenés vos? No sé. ¿Qué no sabés? ¿Eso que aún me preguntás? ¿Y entonces para qué hablas? ¡Ah! Porque yo no tengo derecho a hablar. ¿Por qué me miran? ¡Vamos de una vez! ¡Ya no aguanto más! Vamos a irme pica en exceso. Mi cabeza sufre de un contrapeso. Ay, me pica, está salado. Vamos a rasquecar de una para ver si hoy sacamos. Ay, me pica en exceso. Mi cabeza sufre de un contrapeso. Le metí más topiojera, un chorro de lisofón. Le enchufeo un disco de orejona. ¡No, no, no, no! Aquí también picadito, adoquines sentaditos. Y un litro de cani con un algodón. Y no se va. Me pica, me pica, me pica, me pica en exceso. Me pica, me pica, me pica, me pica, me pica, me pica en exceso. Vamos a rasquecar de una para ver si hoy sacamos. Ay, me pica en exceso. Mi cabeza sufre de un contrapeso. ¡Muchachos! ¡Venga! Me comentaron, me comentaron que existe un lugar donde nos pueden ayudar. Ese lugar, ese lugar se llama farmacia. ¿Y qué vamos a ir a buscar en la farmacia? ¿Y qué va a hacer? ¿Yo qué sé? ¿Una caja de bonobón? No, remedio para los piojos, muchacha. ¡Chocolate, chocolate! ¡Ay, yo conozco un dar mejor! Es un lugar donde sus trabajadores están capacitados y listos para recibirnos. Ese lugar se llama Adi Capro. ¿Adi qué? ¡Ay, Capro! Por intentar, por intentar no perdemos nada. ¡No perdemos nada, dice! ¡No perdemos nada! Andá a decirsele a mi hermano Javier que no quiere nada con el laburo. Mirá, yo no entiendo. Tiene 53 años. Es un botija, ¿viste? Pero, perá, te cuento. Fue a probar ahí en la verdulería a la esquina de casa. Le dijeron que no, porque a mi maduro. Y no se va a correr con la nadrida. ¡Puf! Como tres llevo. Y le dijeron que no. La noticia me dejó helado. Pero escuchen, él no se rindió. Él sigue intentando, y sigue intentando, y sigue intentando. Y llegó a la cola. ¡Proble, Wisse! ¿Saben qué? Le dijeron que no. ¡Quema la leche! Y ahora, ¿qué tiene que ver con todo esto? Nada. Yo solo me quería expresar. Ven, si ella te expresa, yo también me puedo expresar. Venga. Porque la verdad, tengo algo muy importante que decirles. Vamos de una vez. Ya no vantó más estos bichos en mi cabeza. Vamos de paseo. Pi, pi, pi. En la moto de Lucía. Pi, pi, pi. ¿Qué quieren? ¡Un piojo! No, sí voy a hacer un paquete de chumos. Mártelo, mártelo, que se va. ¿Estás rápido? ¿Qué? ¿Estás rápido, Kipa? No. Bienvenidos a Alicapro. Asociación de cabellos, rizos, piojetos, ondulados. Punto. ¡Ven jefa, ven! ¡Ven jefa! Se callan. Vos también. Yo también. Acá, acá los vamos a ayudar. Por eso, por eso creamos esta asociación. Gracias a la inspiración de una persona muy noble. Amiga. ¿Qué digo amiga? Hermano de la vida. Para hablar de esta persona, posición de homenaje. ¡Vos no, ni ne! Esta persona amiga. ¿Qué digo amiga? Hermano de la vida. Gracias a él. Sí, él. Esa persona que todos conocemos. Su nombre es... Marcos. Que hoy, lamentablemente, nos mira desde allá arriba. ¡Falleció! No, no. Como no encontró un lugar en Platía Baja, nos anden mirando desde allá arriba. Salude. Marquito, ¿dónde está? Ahí. Chicos. Él. Él nos enseñó a trabajar y a ser solidarios. Como el llanero. ¡Eh! ¡Chicos! ¡Eh! Tenemos un problema. El cartel de ese se atiende. De 8 a 12. Pero nosotros somos 16. ¡Ay, por favor! Nosotros te hacés. ¿Ustedes? ¿Nos pueden ayudar? ¡Claro que sí! Somos un grupo muy capacitado. Expertos en la materia. ¡Sí! ¡Dame una N! ¡Me doy la L! ¡Dame una J! ¡Me doy la J! ¡Dame una F! ¡Me doy la F! ¡Dame una T! ¡Me doy la T! ¿Y qué se formó? ¡Chicos! 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 ¡Se ven nota que está capacitado! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Ay, por favor! ¡Váyanme a buscar a la jefa! ¡Por favor! ¡Vos! Vení para acá. ¿Cómo te ibas a meter con la jefa? ¿Querés que te pegue un tiquiñazo? ¡Con la jefa no! ¿Pero sabés por qué no? Porque la jefa se pone mal. ¡Cállate! ¡Me callo! ¡Atención! Lo primero que debemos hacer es observar. ¡Ah, sí! Así no tanto. Así no tanto. Escuchen. Llamen a Martín Diario. ¿Y quién es Martín Diario? El observador. Martín. ¡Ticho! ¡Eh! ¡Martín! ¿Dónde estás? ¡Ay, Catina, que se fue a comprar un pachito! ¡Martín! ¡Eh! ¡Mi amor! Martín, soy yo, nada más. Martín soy yo, nada más. ¡Mucho gusto! ¡A mucho gusto! Mi nombre es Martín, pero me dicen Tito. ¿Podés empezar a trabajar? Nosotros ya volvemos. ¿Les gusta la pachanga? ¡Sí, señor! 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 ¿Les gusta la pachanga? Comencemos, ahora sí. Bien. Comencemos. Primero que nada, quiebra fila. Bien rápido. Ya, ya, ya. Rápido. Fila. Sí. Yo soy el número uno. Yo no conozco lo que es el número dos. Quiero que dé un paso al frente el afectado. Paso al frente. ¡Ya! Paso al frente. ¿Qué haces? ¡Ey! ¿Les gusta? ¡Ey! ¿Qué haces? ¡Ey! Déjenme solo con ella. Venga, Varga. Primero, primero, debo saber tu nombre. ¿Cómo te llamás? La Tasha. Por mi gran trayectoria en la observación del verbo observar para los que no sabían, me doy cuenta y puedo predecir que te llamás Natalia, ¿no es así? Pero si te lo acabo de decir. ¿Estás desconfiando de mí? No, pero... Silencio. Venga para acá. Debo observar y rímo en verbo. ¡Qué movidito que está todo! ¡Apaña Roxanne, vamos! Mirá qué carácter, chiquito. ¿Chiquito? ¿Qué es la fensa que tengo yo? No sé, pero si sos un aliendre... Pero yo soy muy grande. ¿Querés que te pegue una demostrada? Se dice, ¿querés que te lo demuestre? Sí, te pegue una demostrada, sí. Mirá, ayer la maestra me enseñó a escribir. Eso está muy bien. ¿Y qué dice? Ah, no sé, todavía no me enseñó a leer. Eso es terrible, chiquito. Se dice que relajo, che. Al final, no se puede hacer un asado tranquilo. Es verdad, yo estaba colgando la ropa. Y se fue así, mirá. Le escupió el plaquito, ¿eh? Que yo sepa no estaba lloviendo, ¿eh? Así no se puede seguir. Están siempre molestando la propiedad privada de uno. No debemos hacer una asamblea. Reunirnos todos los piojos. Porque así no se puede seguir. Tenés razón, yo voy a llamar a la televisión. Y llegué a buscar a los demás. Y yo voy a hacer una fazafrola. ¿Una qué? Una fazafrola. Una fazafra... Para fazafrola... Azafra... Falaza... Fasafra... Para, para... No, mirá. Fasalafra... Fasalafafra... Para zafafro... Fasalafafrola... Mejor... Mejor es una pascolina. ¡Opetín! ¡Opa! Y Martín, ¿cómo estoy? ¡Decime, Tito! ¡Muy bien, Tito! ¿Y cómo estoy? Mirá, te lo voy a decir en términos farmacéuticos. ¡Ala, la, 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 la! ¡Tallerita, Piojo! Muy buenas noches. Esto es Telepiojo Noticias. Mi nombre es Mita Pérez. Más conocida como Eclipse Pérez. A la día de hoy, cumplimos un importante movimiento en nuestra ciudad. Vecinos se movilizan para resolver dicho conflicto. ¡Vamos al móvil con Exteriores! ¡Buenas noches! Acá les habla Exteriores. Bueno, te cuento que la situación se está tornando un poquito peligrosa y confusa. Intentaré llevarnos un testimonio lo más claro posible. ¡Buenas noches! ¿Qué sucede? Claro, te entiendo. Sí, sí. Más claro que es imposible, ¿no, Sol? Sí, pero preguntarle si está segura de lo que dice. ¿Ustedes... ¿Estás segura de lo que está diciendo? ¡Oh, oh, oh! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Creo que quedó todo muy claro. Sí, pero bueno, está. Volvemos pronto con más noticias. Son 3.50 la nota. Martín. Esto se me está moviendo para todos lados. Estoy trabajando. Tra-ba-jan-do. Martín. Volvimos. ¿Cómo está todo por acá? En silencio, esquema, 10 puntos. Muy bien. ¿Sabes que somos un grupo muy capacitado? ¡Sí! ¡Dame la N! ¡Me doy la N! ¡Dame la A! ¡Me doy la A! ¡Dame la D! ¡Me doy la D! ¡Dame la A! ¡Me doy la A! ¿Qué se formó? ¡Nada! ¿Cómo que nada? Ay, jefa, perdóneme que la interrumpa, viste, pero tengo que seguir con la piojeta que me está dando mucho trabajo. Así me gusta. ¿Así? Así no tanto. Así no tanto. ¡Opa, opa! ¡La jefa tiene sopa! Ay, que yo les dije que no lo hicieron. Ahora yo la tengo que arreglar, no te dé. ¡Opa, opa, opa! Chicos, traje la pascualina. ¿Y de qué es? ¿Y de qué va a ser? ¿De acerilga? ¿De qué? ¿De acerilga? No, no, aceleré, estoy acá. ¡Ale, acerilgé, 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 acérilgé, 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 acérilgé. Che, está bien, pero salgamos a combatir a todos humanos. ¡Cantemos, cantemos estas canciones! ¡Humanos, decime qué se siente! ¡Tené mis brazos sin igual! ¡Seguro, Dios te pase los años! ¡Nos ya nos vamos a parar! ¡Soy como el fomón, como el telón de Sosol! ¡En los randos chichulis de Barcelona! ¡Me encantaba decirme gusta, mi fiojo! ¿Quién te gusta? ¡La canción! ¡A mí no me mientas! ¡No te estoy mintiendo! ¿Y me lo negás? Mamá, ya te dije que estoy grande para que me retes adelante la gente. ¡Vamos a casa! ¡Algo tenemos que hacer! ¡Ya no aguanto más! Tranquilos, esta batalla recién empieza. Si quieren ver más, nos vemos en el teatro. ¡Ah, obvio! Si mamá me dijo. ¡Aplausos! 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 Pará, pará, pará un poquito Quieta, escúchame Escuchame una cosita Mira De la despedida Sí, amiga, es que te dormiste Todo el espectáculo ¿Cómo me vas a decir que yo me...? ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! No sonríen, no sabiendo que estás tú Ahora no estoy contando Tiene una calentía Un tanto especial Pero no te debo Mírate a esperar desan Mírate a pensar que va a lucir Lo que siempre volverás Viste la función No marca el reloj Se baja el telor Yo soy un bufón Con cuanta emoción No grito con voz Esta es mi pasión Si yo no soñé, fue tal cual me lo imaginé El carnaval se brota por mi pie Embarcamos la bajada con el sol y el sol y el sol Y de la fusión, lo marca el reloj, se baja el telón Yo soy un bufón, con cuanta emoción Lo grito con vos, esta es mi pasión Si yo no soñé Hay algo aquí, algo que se va acercando Creo que lo estás notando Y es que al final llegamos Yo lo soñé, fue tal cual me lo imaginé El carnaval se brota por mi pie Embarcamos la bajada de esas que hacen bien Baila, baila Embarcamos la bajada de esas que hacen bien ¡Baila, baila, baila! ¡Gracias! ¡Gracias!